Lleva por nombre de corazón, corazoncito Y dice más o menos así Márquenle mi piel Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo En ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tan bonito De que te diera primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensas Y me he de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Tus ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Con formaré tan solo Por ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tan bonito De que te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensas Y me he de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Y me he de dejar Corazón, corazoncito ¡Gracias!